Todo el mundo se hace trenzas cuando va a Cartagena, pero eso usualmente es en la playa y no en un sitio especializado en trenzas africanas donde van las locales, que es lo que te voy a mostrar en este nuevo video. Esta es una peluquería especializada en trenzas que me recomendaron en el hostal donde me quedé en Cartagena. Se llama Vanidades Deica y queda en la parada de Basurto del Transcaribe. Si no vas en Transcaribe puedes decirle a la moto o al taxi que te lleve hasta esa parada, cruzas la calle y en el segundo piso de un centro comercial, ya lo verás ahí, encontrarás el local. Vamos a hacernos las trenzas, se demora tres horas. Bueno, me cuesta 98 mil pesos con un peinadito acá, así que vamos a ver qué tal nos va. ¿Cuál es tu nombre? Katia. Katia me va a hacer las trenzas hoy, la artista. En primer lugar tendrás que escoger el color de las extensiones de las trenzas. Ah, pero se ve como muy clarito, ¿no? Pero más o menos en torno a la que tenía en esta parte. ¿Sí, no? Sí. Sí, porque las extensiones son claves, las trenzarán con tu cabello para que se vea súper largo. No, 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 no. Me iba dando un poquito de estrés porque venía de este lado y me veo como medio calva, pero ya con esto más suelto y ya cuando estoy lado atrás creo que me gustará. Eso espero. Mientras me terminaban de arreglar, me pasaron este folleto para saber cómo lavarse las trenzas. Lo que dice básicamente es que hay que diluir el champú en agua y lavarse con eso. Y eso, ¿qué es? Silicón. Finalmente ponen vapor para que sellen las puntas, las secan bien y listo. Bueno, esta fue mi experiencia haciéndome trenzas africanas. La verdad me siento un poco calma. Me siento un poco calma. Vamos a ver si se cambia un poquito la sensación con los días. Suscríbete, dale like, comparte y activa notificaciones. Esto era lo que decía la teoría de cómo quitar las trenzas africanas. Y esta fue la realidad. Miren, ya no las tengo. Así que antes de terminar este video quería contarles un poco mi experiencia quitándome esas trenzas. Bueno, primero las impresiones de tener trenzas. Uno, pesan muchísimo. O sea, se veían espectaculares, pero pesaban muchísimo. Eran un poquito incómodas. A la hora de dormir sentía como un bulto en la cabeza contra la almohada. Así que es importante que lo sepan antes de hacerse esas trenzas. A la hora de quitarmelas fue un complique. Me dolió porque tocó arrancar algunas trenzas porque esa cosa ya estaba casi como rastas. Yo sé, porque me dijeron que eran más o menos unos 20 días y yo me los dejé un mes. Sufrí quitándomelas. Estaba demasiado enredado. Así que bueno, no sé si fue también por la primi parada de la primera vez que me hacía estas trenzas con extensiones. Pero bueno, quería también contarles esa otra parte en el video y si te sirvió cómo llegar a este lugar. Lo bueno y lo malo también de tener trenzas y todo el proceso. Suscríbete a este canal, like y comenta si también te has hecho trenzas, si algo similar te ha pasado. Porque eso también me ayuda a que YouTube muestre este video a más personas.